En condiciones de cumplir con su promulgación, quedó el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Para hablar más sobre esto, conversamos con la coordinadora de la Fundación Oportunidad Mayor, Consuelo Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, fuera de mi invitado. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Esto es el primer instrumento internacional que nació desde la OEA, la Organización de Estado Americano, que protege, promueve y reconoce especialmente los derechos de las personas mayores. Hoy día hay otros instrumentos internacionales que reconoce los derechos humanos de las personas por ser solo personas. Pero existen ciertas lagunas de protección para las personas mayores donde estábamos al debe en su promoción y protección. Y es por eso que la OEA hoy día dictó la Convención Interamericana de Derechos. Y como buena noticia, nuestro país, la semana pasada el Senado aprobó esta convención. Ya pasamos por todas las etapas. En el Congreso solo nos falta la promulgación por parte de la Presidenta. Para que se convierta en ley de la República. Para que se convierta en ley y sea obligatoria. Perfecto. ¿Qué derechos incluye? Incluye muchos derechos. Derecho al trabajo, derecho a la dignidad, derecho a los cuidados de largo plazo, derecho a la intimidad, a la privacidad, derechos políticos. A ver, son derechos que todos tenemos, pero que se hacen especialmente importantes al llegar a la tercera edad porque muchas veces se les desconoce. Se siente que al cumplir 60, 65 años uno ya pasa a ser de otra categoría. Sobre todo el derecho a la no discriminación solo por motivos de edad. Que es hoy día realmente importante. Por ejemplo, en materia laboral. Hoy día, si las personas mayores quieren continuar trabajando, se les hace cuesta arriba. Porque todo el mundo cree, no, ya no va a seguir aprendiendo, no va a ser competente, va a ser más lenta, le va a costar más. Y por lo tanto las discriminan y no las contratan solo por el año de nacimiento. Vale, pero puede ser como una declaración súper bonita de buenas intenciones. En la práctica, si yo soy adulto mayor y veo que no se está cumpliendo alguno de estos acuerdos, ¿qué pasa? A ver, la verdad es que tienes razón, como toda convención tiene tanta importancia cuanto al Estado le dé. Y efectivamente hay muchos pasos para que esto se ponga en práctica en Chile y efectivamente sean derechos. Pero igualmente es vinculante, es obligatoria para el Estado. Por lo tanto, si alguno de estos derechos no se cumplieran, tenemos derecho, valga la redundancia, se puede alegar frente a la Corte Internacional. Podrían demandar al Estado de Chile. Podrían demandar al Estado de Chile en caso de incumplimiento. Ahora, la verdad, esto, como tú bien dices, no viene a solucionar la realidad de los adultos mayores. Pero sí da un marco de protección por el cual empezar a conversar sobre el tema. Hoy día en Chile el Estado se ha preocupado muy poco. Tenemos un Servicio Nacional de Adulto Mayor que ha hecho lo mejor que ha podido con las herramientas que tiene. Pero tiene muy poquitas facultades, muy poco presupuesto. Los presidentes en general no le han dado prioridad al tema. Y queremos llamar especialmente a los candidatos o candidatas a la presidencia que le den prioridad. Hoy día son tres millones o más de tres millones de personas de adultos mayores. Y de aquí a diez años se va a duplicar el tema. Van a ser más que los menores. Y un gran porcentaje de la población. Y un gran porcentaje de los que votan. Como dato para los... La mayoría de los que votan. Sí, la mayoría de los que votan son personas mayores. Entonces, yo creo que es un sector de la población del que hay que preocuparse ya. Vale, pero, por ejemplo, ¿cómo se puede esto comenzar a aplicar? ¿Va a haber alguna normativa, algún reglamento en la práctica, digamos? Mira, en la práctica lo que corresponde es que de aquí a un tiempo la presidenta lo va a promulgar. Esto va de vuelta a la OEA y un minuto desde que es depositado el instrumento de la OEA ya es ley para Chile. Entonces, en ese momento, la legislación nacional, los reglamentos nacionales se tienen que adecuar a las exigencias de esta convención. Y hay varios pasos. Va a depender de por dónde decida partir el gobierno o el gobierno del próximo gobierno. Pero a nosotros nos parece, desde la sociedad civil, lo hemos conversado bastante, que debiese partir por arreglar la normativa que regula la institucionalidad alrededor del adulto mayor. Por ejemplo, el Senama, Servicio Nacional de Adulto Mayor. Hoy día es un servicio que se creó en un momento en que la mirada hacia el adulto mayor era paternalista. Aquel viejito que necesita que yo lo ayude, que lo acompaña, que lo acoja, que está bien. Pero hoy día, el adulto mayor es una persona que se abastece a sí misma, que se puede normar a sí misma. Por lo tanto, la mirada que tiene el servicio adulto mayor es más de aquel adulto mayor pobre y desvalido, que está muy bien. Pero hoy día tenemos que ir hacia el adulto mayor que está vigente, que necesita llegar activo, del envejecimiento activo, de la promoción, antes de que termine solo o desvalido en un hogar. ¿Existen medidas concretas? Porque efectivamente, como tú lo dices, las políticas públicas de los adultos mayores parecerían ser siempre asistencialistas. Sí, son asistencialistas. ¿Existen casos de políticas públicas que buscan justamente afectar a un adulto mayor activo? Muy poquito. En verdad, como los recursos son pocos, ya que enfocan, lo han enfocado sobre todo en aquel que más lo requiere, que está muy bien. Pero, por ejemplo, a nosotros nos parece... Hoy día un adulto mayor que requiere apoyo, que no significa que sea pobre o desvalido, pero que sí requiere apoyo, por ejemplo, no se puede quedar solo en la casa porque le cuesta cocinar, pero que está perfectamente bien de cabeza. No hay dispositivos de apoyo para ese adulto mayor. Entonces se crearon lo que se llama los centros DIA, que son centros donde el adulto mayor puede ir por el día, donde le ayudan a realizar alguna actividad, pero vuelve a su casa. Hoy día hay muy poquito. Hay algunos pilotos, desde el Senamana vio algunos pilotos, pero siguen siendo pilotos. Por lo tanto, hay algunas luces sobre envejecimiento activo y sobre aquellos dispositivos que debiesen ir más allá que los hogares. Pero es muy poquito. Hay muy pocos recursos. Si ustedes como fundación deberían elegir un par de proyectos para que justamente atacaran a esta situación que viven los adultos mayores, ¿cuáles ustedes les pondrían prioridad? A ver, primero que yo te había dicho que era fortalecimiento del Senama, porque usted te permite además que el resto de los servicios públicos y el resto de los ministerios miren hacia el adulto mayor. Y ya hablando como Fundación Oportunidad Mayor, a nosotros nos parece que el tema de las oportunidades en materia laboral son fundamentales para las personas mayores. Hoy día, por ejemplo, una persona mayor que tiene pensión básica solidaria, si ingresa al mercado laboral formal, dentro de un tiempo deja de tener el puntaje requerido, pierde su pensión. Entonces, ¿qué pasa? Que aquel adulto mayor que más requiere trabajar, porque tiene una pensión básica, le juegan contra trabajar. Le juegan contra trabajar. Y trabajan, pero trabajan con emprendimientos o en mercado negro, en mercado informal sin ningún control. Por lo tanto, a nosotros nos parece que el foco del trabajo es fundamental. Y también el flexibilizar las jornadas, los horarios y los lugares de trabajo. Hoy día los adultos mayores tienen varios cargos o varios roles. Porque si son abuelas, cuidan a los nietos, o son escamón del sándwich, o cuidan a los adultos mayores, más mayores. Que gana que puedan trabajar desde la casa o que puedan ir ciertas horas a trabajar. Cosa que puedan tener un ingreso, complementarlo con sus pensiones, pero además salir, mantenerse activos y entregar todo lo que tienen. Los adultos mayores tienen una cantidad de experiencia enorme para seguir trabajando y seguir entregando en el mercado. ¿Están ya en contacto con el Ministerio de Desarrollo Social para poner a... Absolutamente. Estamos... A ver, más bien con el Senama. Con el Ministerio de Desarrollo Social, voy a ser bien sincero, nos ha costado un poco. Nos ha costado un poco que el Ministerio tome en cuenta a las personas mayores. Sí, desde el Senama la mejor de las relaciones, desde la Cancillería también. Desde el Ministerio esperamos que ahora con la promulgación nos tome un poco más en cuenta, ¿no? Pero el Senama es parte del Ministerio. Sí, depende del Ministerio. Claro. Depende del Ministerio. Pero directamente con el Ministerio han... Ha costado un poco más. Perfecto. Ha costado un poco más. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por invitarme.